Buenas tardes amables televidentes, bienvenidos a Directo Bogotá, el noticiero joven de la capital. Estos son los titulares de las noticias más importantes para esta emisión. En los últimos dos meses se han reportado 1.138 hurtos a bicicletas. La Secretaría Distrital de Seguridad está tomando medidas al respecto. El programa Recreovía del Instituto Distrital de Recreación y Deporte incentiva buenos hábitos en los habitantes de Bogotá mediante la realización de actividades deportivas en todos los parques de la ciudad. En el Centro de Convenciones Ágora finalizó la tercera edición de la Semana de la Moda de Bogotá, donde se hablaron de temas como economía, moda y lujo. Desde el 28 de marzo las autoridades de seguridad de Bogotá anunciaron que dispondrán de 170 policías para vigilar las ciclorrutas en dos turnos al día, como una medida frente al hurto de bicicletas en la capital. La alcaldía de Bogotá anunció que se priorizarán 30 puntos de las ciclorrutas para mejorar la seguridad de los viciusuarios en la ciudad. Los turnos de vigilancia de la policía se distribuirán entre las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. En compañía de la policía metropolitana es crear un equipo especial de policías en bici que lo que están haciendo es vigilando las ciclorrutas priorizadas que tenemos en la ciudad. En Bogotá se roban 19 bicicletas al día. Según cifras de Bogotá, ¿cómo vamos? En los dos primeros meses del año, las autoridades reportaron 1.138 hurtos. Las localidades con más casos son Suba, Kennedy y Fontibón. El registro de bicicletas es muy importante. De hecho, en las peticiones que estamos haciendo es que queremos que sea registro nacional de bicicletas. Es muy importante. Es lo mismo que cuando te roban el celular y tienes la posibilidad de reportarlo. Es seguro. Además del registro, las soluciones a la inseguridad radican en promover el uso de los espacios en la ciudad que están desolados, para no dejar impune los mal llamados delitos comunes. Creemos desde Suba hacia la Bici y en conjunto con varias organizaciones que hemos atacado siempre la consecuencia y no la causa. La causa es que en Colombia el Código Penal está pensado para subestimar los delitos comunes. Las medidas distritales ya empezaron a ponerse en marcha, mientras se avanza en la implementación obligatoria del registro de propiedad para las bicicletas, para reducir el hurto y aumentar la seguridad de los viciusuarios de la capital. 9.000 personas asisten al programa distrital de deporte Recreovía que se desarrolla en todas las localidades de Bogotá. El programa consta de 11 actividades lúdicas de relajación muscular y deportivas. Las sesiones se realizan al aire libre en los parques de cada localidad, los domingos y festivos de 8 a 1 de la tarde y entre semana, los lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 de la mañana. Hay nueve sesiones diferentes de actividad física, actividad física grupal musicalizada, sesiones de rumba tropical folclórica, gimnasia aeróbica, movilidad articular y estimulación muscular. Tenemos, dependiendo a veces algunas localidades, algunos horarios, mayor participación de adulto mayor, también tenemos personas jóvenes, adultos, normalmente los domingos y festivos asiste una población mucho más variada, donde tenemos niños. Los domingos asisten aproximadamente 9.000 personas a las actividades gratuitas de Recreovía en todas las localidades. Tenemos un promedio entre 20 a 40 personas de acuerdo al punto y de acuerdo a la localidad. En este momento la intervención más grande se hace en Bosa, en Kennedy y en Suba, teniendo un promedio entre 50 a 80 personas asistentes por sesión. Dependiendo de la cantidad de parques disponibles de la localidad, Recreovía programa las actividades físicas de yoga y relajación, cada una bajo la supervisión de un instructor asignado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Culminó la tercera edición de la Semana de la Moda, entre el 2 y el 4 de abril en Bogotá. El evento reunió a más de 60 diseñadores nacionales e internacionales y superó los números de los dos años anteriores. Experiencias de mercado, showrooms, foros académicos y pasarelas hicieron parte de la oferta para los cerca de 15.000 asistentes al Bogotá Fashion Week. El concepto de lujo fue uno de los ejes temáticos centrales en el evento. Hay cinco ideas de lujo, el saber hacer, la experiencia, el gesto creador, la idea de los materiales preciosos y la idea de la artesanía. La intención de la plataforma fue impulsar la industria de la moda en el país y potenciar la economía del sector para atraer la inversión extranjera. Este año ha habido otro salto gigante en superación y en conseguir que una más cantidad de diseñadores quisieran participar y que desarrollaran su producto con mucha más diferenciación y propuesta. 48 diseñadores fueron distribuidos en tres áreas, prendas de vestir, joyería, calzado y marroquinería. Diseñadores, arquitectos, el diseño industrial, el arte, en fin, puedan encontrar en el sector artesanal del país unos aliados que pueden potenciar de manera muy importante su trabajo creativo. El evento superó las cifras del 2018 con más de 350 citas de negocio, 48 diseñadores con vitrina para sus ideas y 52 compradores provenientes del exterior. Hasta aquí la información de Directo Bogotá, los esperamos en nuestra próxima emisión. Para ampliar nuestra información diríjase a directobogotá.com. Para dudas y sugerencias comuníquese al correo moralesm arroba javeriana punto edu punto co. Gracias. 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 Gracias.